Departamento para la Prosperidad Social, DPS En el acogedor municipio de Mongui, en Boyacá, se realizó la entrega de insumos y semillas a las 70 familias participantes de la estrategia Red de Seguridad Alimentaria Reza del DPS Entre las semillas que se les van a entregar son 10 hortalizas, entre algunas está el coliflor, está la remolacha, está la espinaca, se les van a entregar 4 aromáticas, que está el tomillo, la hierbabuena, la menta, unos frutales en semilla, que son el tomate de árbol y la curuba, que son propios acá de la región y en árbol se les va a entregar el ciruelo Estas familias ya tienen listo el espacio para sembrar en sus casas y tienen clara la filosofía Reza, cambiar de actitud para comer fresco, sano y barato Lo bueno es que vamos a comer comida sana, sin químicos, sin ninguna clase de contaminación, porque en la plaza no se sabe que clase de comida tengamos Ya no compra uno en las plazas y se siembra la hortaliza y come uno bien, limpiecito, todo Lo que uno está comprando en la tienda, que la cebolla, que el tomate, que la zanahoria, que la remolacha, todo eso se va a ahorrar uno ahí, serán 2 mil, 3 mil pesos en la semana, pero si es un ahorro Las familias de Monguía hacen parte de las 1.650 participantes de 26 municipios de Boyacá, en donde se invierten 660 millones de pesos Recursos del DPS y la gobernación que se unieron para luchar contra la inseguridad alimentaria en Boyacá Nosotros estuvimos haciendo una bolsa común, donde cada uno de los 26 alcaldes hizo un aporte de 10 millones de pesos, la gobernación hizo un aporte de 70 millones para llegar a 330 millones y el DPS nos colaboró con 330 millones de pesos El proyecto marcha bien en el departamento, por lo que se está formalizando un nuevo convenio para ampliar la cobertura a 1.995 familias con una inversión de 2 mil millones de pesos Jenny Álvarez, País Posible ¡Gracias!